Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de hacer una prueba, ¿se escucha bien o no? ¡Sí! Voy a intentar hablar lentamente. Porque los argentinos tenemos esa tendencia de hablar un poco rápido. Bueno, no quiero hablar mucho, no quiero cansar de no ser. Son las 8 menos 2 minutos más o menos, espero poder hablar más o menos hasta las 9, como máximo. Lo único que les pido es que si alguno quiere irse, simplemente al levantarse no despierta el que tiene al lado. Por las dudas, ¿no? Bueno, muy bien. Antes que nada, como siempre hago con estas presentaciones, cuando hablo en México, ni más ni menos que aquí en Guadalajara, comienzo pidiendo permiso al pueblo mexicano, porque voy a hablar de un tema que es acerca de la historia de México, ¿no? Y es un poco ya paradójico y medio hasta ridículo que venga un argentino a hablar a México con un tema de la historia mexicana. Entonces, pido permiso. ¿Me dan permiso para hablar? ¡Sí! Muchas gracias, muchas gracias. Y digo que es como ridículo porque es más o menos como si un mexicano fuera a Argentina a hablarnos a los argentinos acerca de la guerra de Marvina o acerca de San Martín, el libertador San Martín, ¿no? Pero justamente acá está la clave de por qué un extranjero debe hablarles a los mexicanos acerca de este episodio. Y es porque este episodio de la historia mexicana ha sido silenciado. Silenciado por el gobierno mexicano y silenciado también por medio de la iglesia en México. Esta es una realidad con la que voy a comenzar y con la que voy a terminar esta ponencia. Al final de todo, vamos a ver por qué coincidenciamos. Bien. México, entonces. México es la perla de América. Esperen que aquí alguien se olvide. ¿Ustedes, bueno? Bueno, acá hay un teléfono que no sé quién era. Bien. México es llamada Nueva España. De hecho, acá ustedes, en el territorio en el que se encuentran, antiguamente es la perla de América. Y la digo, ¿por qué? Porque lo mejor España se va a trasladar a estas tierras. Por las dudas, hago memoria, para el más desmemoriado, año 1519, tenemos en la imagen, el gran conquistador Germán Cortés llega al puerto de Veracruz, comienza a avanzar, y como decía Cristian recién en la conferencia anterior, comienza a avanzar con la ayuda, con la ayuda, de varios indígenas que lo apoyan en esta campaña libertadora. El pueblo azteca, un pueblo tremendamente sanguinario, pidía del impuesto, impuesto humano que cobraba a las tribus circunvecinas para poder alimentar al Dios al cual adoraban. Porque siempre México ha sido un pueblo muy religioso, religioso para lo bueno y religioso para lo malo. México puede ser un gran devoto a la Iglesia Santísima de Guadalupe, la Iglesia de Nuestro Señor, pero también cuando poco a poco comienza a faltar la instrucción religiosa, puede ser un pueblo que vuelva también a las prácticas precolombinas. Esta es la razón por la cual ustedes tienen, quizás en muchos lugares, a los santeros, a este diabólico donde comienza la muerte, y todas estas cosas, ¿no? Santa Muerte. Es tremendo, porque la religiosidad en el pueblo mexicano está metida en las venas. Y cuando llega Cortés entonces, sabe que al inicio, aparte de poder hacer la conquista inicial, debe también hacer la evangelización, porque no existe un pueblo, o sea, puramente conquistado desde el punto de vista material, pero que a su vez no se le traiga, y no se le ve la cultura propia, justamente la cultura católica, la única religión verdadera. Dios Nuestro Señor mandó a que fuesen todos los pueblos evangelizados, a bautizar a todos los pueblos, y Cortés cuando llega sabe que tiene que también traer a misioneros. Siguiente. Lo cierto es que Cortés cuando llega dice, bueno, ¿y cómo hago para que los indios, uy, perdón, dije la palabra a indios. Ya me lo van a repartar, ¿eh? ¿Cómo hago, dice Cortés, para que los indígenas, cuando lleguen los primeros misioneros, se den cuenta que los misioneros son gente importante? ¿Cómo hago, dice Cortés? Y entonces él traza una idea y la pone en práctica. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Apenas se debe perder misioneros, voy a darles la primera clase de catequesis, aún sin decir una sola palabra. Y así entonces manda a llamar él a doce misioneros desde la isla de Cuba, que son conocidos como los doce apóstoles de México. Y cuando llega el primer misionero, eran todos francicanos, los francicanos por entonces no andaban a caballo, ustedes saben que el caballo no existía en América, en Granja, a Tierra del Juego, no había caballo, no había rueda, ya lo había dicho Cristian, no había letra. La letra viene con España. La gran ayudadora, por decir así, de la cultura precolombina va a ser España, que va a permitir que se pongan por escrito lo que los indígenas poseían en su propia memoria. La letra es invento, no los indígenas que no existían en toda América, sino es un regalo, una donación de España. ¿Qué hace Cortés entonces? Cortés dice, ya sé, apenas llega el primer misionero, voy a dar una clase de caquecismo para bárbaros, para estos bárbaros. Y entonces llega el primer misionero franciscano a pata pelada, hábito totalmente arrodido, y Cortés, que estaba con su armadura, con su penacho, con su pala, con su arcabús, con su caballo, y que los hijos no creían como si fuera un dios, se baja él del caballo, coloca la rodilla en tierra y besa el manto del primer franciscano que ve. Y entonces los hijos dijeron, bueno, pero si este que es una especie de dios, le está besando el manto a este, a este pobre diablo que viene a pata pelada, ¿no? Estos que vienen acá deben ser todavía más importantes que Cortés. Y a partir de ahí entonces va a haber un enorme respeto en el pueblo mexicano por las cosas de Dios y por sus ministros sagrados. El pueblo mexicano sabe que un sacerdote puede ser quizás más pecador que uno, pero es que el sacerdote puede hacer cosas que uno no puede hacer, o mejor dicho, siete cosas. Puede confeccionar sacramentos, puede darme la unión de los enfermos antes de que parta a mejor vida, puede lavar mis culpas en la confesión por medio del sacramento de la penitencia, puede dar lo más sagrado que hay en la tierra que es Jesucristo sagramentado, ¿no? Dios mismo baja del cielo a la tierra por manos de un cura que tiene manos pecadoras. Y esto quedó bien marcado en el alma de Cortés y en los primeros indígenas. Siguiente. Sin embargo, México no va a ser igualmente evangelizado. La parte central, donde están ustedes, va a ser siempre la mayor evangelización. Mientras que el norte de Estados Unidos, el norte de México y el sur de México va a quedar bastante menos evangelizado. Todavía eso se puede ver hoy en día con las consecuencias que implica todo lo que fue el narcotráfico y la guerrilla. El norte de Estados Unidos va a quedar, perdón, el norte de Estados Unidos, el norte de México, la gente parece que me están en un interrogatorio de Biden, no sé decir en México. El norte de México, el norte de México, digo, va a quedar menos evangelizado por aquella sentencia de don Portillo Díaz, ¿no? pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, México no es lo que ustedes ven en pantalla, obviamente. A ustedes les han robado, literalmente robado, prácticamente la mitad del territorio. México, antes del tratado infame de Guadalupe Sidalgo, era tan grande como Estados Unidos. Todo lo que es la zona hoy por hoy baja de Estados Unidos era México. Por las dudas, los más chicos, si no estuvieron en la escuela, vayan a repasar los libros de escuela, vamos. Y el sur de México va a quedar también menos evangelizado, siguiente, por un personaje nefasto que va a ser al día de hoy es como el adalid del progresismo católico, del modernismo católico, ¿no? Un fraile dominico infame, fraile Bartolomé de las Casas. De hecho, hay algunos lugares llamados Las Casas o fraile Bartolomé de las Casas que fue puesto especialmente por sacerdotes más bien de la teología de la dictación, más cercano para el comunismo. ¿Quién era este fraile Bartolomé de las Casas? Perdón, hago una pausa. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿No estoy hablando muy rápido? No. Bien, perfecto, me alegro, aprendí a hablar, importante. Bien, Bartolomé de las Casas era un hombre esclavista que no tenía práctica católica, tenía la familia de esclavistas, compraba esclavos negros hasta que una vez el tipo se convierte, se hace católico, católico practicante. Y como pasa muchas veces con muchos conversos, el único modo que tengo para llegar al cielo es hacerme fraile, ¿no? Más o menos como dije yo cuando antes de ser pura era abogado. Como abogado no me voy nunca al cielo, así que es pura mejor cura, no. No, hay algún que otro abogado santo también. Bueno, lo cierto es que Colomé de las Casas dijo me hago fraile y cuando entra con los dominicos lo mandan a misionar hasta tierras al sur de México, ¿no? Y llega a ser incluso obispo, obispo de Chiapas. ¿Y qué hace el color de las Casas? Él cree que para redimirse es mencionar que él defienda sí o sí a capa y espada a los indígenas, sí o sí. Y entonces cuando él vería que un español cometía un ilícito en un delito abusándose de un indígena, maltratándolo, haciendo trabajar más de la cuenta, las leyes de Indias que esperaban en estas tierras son las leyes preclusoras donde se van a hacer las ocho horas de jornada laboral. Esto viene de la época de las leyes de Indias para defender al indígena. Las famosas ocho horas de trabajo no son del sindicato marxista de Marx y Engels allá por 1848, ¿no? Pero ya de inicios de 1500 para defender al indígena se ponen ocho horas de trabajo, ocho de descanso a la noche y ocho de simplemente de la casa normal. Todo el pólomés cuando veía que un español abusaba de un indígena multiplicaba esto por mil, por diez mil y escribía cartas y cartas y cartas a Carlos V el emperador para decir que había miles y miles y millones de abusos lo que contó recién Cristian y fue el gran precursor de la leyenda negra anti española porque después los ingleses, los protestantes, los luteranos, lo que sea, se van a tomar de todo esto para criticar a España a partir de este hombre. Fue el disco de Chiapas en esta versión ¿sí o no? No escucharon nada. Sí, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo duró como disco de Chiapas? Ah, no lo dije todavía. Un año duró. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes de la diócesis de Chiapas los sacaron a patadas se tuvo que volver a España porque no se aguantaban que este hombre, aparte de ser un exagerado, no quisiese, y escuchen bien esto, que pasa hoy en día en la iglesia también en algunos lugares, no quisiese evangelizar a los hijos. ¿Cómo? Sí, sí, para ver que lo que me en las casas era de la opinión, como algunas judas progresistas también de hoy, o mis amigos progres, que cada uno tiene que quedarse tranquilito en su propia religión, ¿no? y que si yo vamos a un lugar donde hay budistas, como me tocó ir a mí al Tíbet, no hay que predicarles el evangelio, hay que dejarles que se salgan en el budismo, que se salgan en el budismo, entre comillas, ¿no? Que se salgan. A un musulmán, no, no hay que evangelizarlo, hay que dejar que sea un buen musulmán. A un protestante, no, no hay que decirle nada, hay que respetar a todas las personas, ¿vio? Hay que ser tolerante, perdón por la mala palabra, ¿no? Bien, la cuestión es que lo echan a patadas a favor con lo medio de las casas y de hecho las últimas dos décadas de su vida se las pasa en España, no en América, escribiendo contra la conquista española en España y por eso que el sur de México va a quedar menos evangelizado en esta parte donde hoy ustedes viven, el centro. Siguiente. Bien, vamos a llegar haciendo un paso grande, ¿no? ¿Por qué hace ruido? ¿Qué pasó? Vamos a llegar pasando un poco ya rápido al siglo XIX, mediados del siglo XIX. Nos encontramos acá con el presidente Juárez, ahora van a ver qué pasó, presidente Juárez, en el año 1857 se va a dictar, digamos, la primera gran constitución del tiempo de Comunicor, cuando Juárez sea todavía ministro del interior, ¿no? O, pero el ministro si quieren, 1857 se dicta la primera gran constitución de México. ¿Por qué digo la primera gran? Porque hay una, ¿verdad? En 1824, pero la más importante es esta, la más, si queremos, moderna, ¿no? De hecho, en la época, mediados del siglo XIX, es la época de las constituciones nuevas en Latinoamérica. Y en esta constitución de 57 se van a intentar aplicar ciertas leyes llamadas de la Reforma, entre las cuales había varias leyes persecutorias a la Iglesia Católica. De hecho, va a comenzar acá un movimiento que va a ser como un antecedente remoto, lejano, de la cristiada con un grupo de católicos que se va a levantar contra las reformas de Juárez llamado Movimiento de los Religioneros, así que vamos a la historia de México. Bien, como ustedes pueden ver ahí, Juárez no es un hombre rubio alto y de ojos azules. Es decir, que cuando siempre de esta conferencia intento explicar con esto es que no hacía falta ser de raza hispana para ser presidente de México y con esto ¿qué quiero decir o qué quiero demostrar? Que en Hispanoamérica estrictamente hablando nunca hubo racismo porque Juárez llegó a la presidencia a mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, claramente hubo racistas como puede hablar locos de todos lados, ¿no? Pero no hubo racismo. Lo que sí yo entonces quiero explicar que Juárez llegó a la presidencia por esta marca que está acá atrás, abajo, que lamentablemente acá el favor no me la deja mostrar, pero es el signo de la pasionería, el compás y la escuadra, que es lo que permitió que Juárez llegara a la presidencia. Esta imagen con esta historia que estoy contando hace algunos meses hizo un poco de revuelo por esto que van a ver ustedes ahora. ¿Dónde se funciona? Esto. Adalto. El signo es el signo que viene de lejos, es el pensamiento conservador, pero usted en todos los niveles. Acabo de ver en las redes a un sacerdote, pero es busca lo de los sacerdotes, hablando de Juárez. Lo mismo de manera racista, pero es hoy. ya a partir del siglo XIX, en 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Un presidente que va a traer decir que el índice gracias a la Vega, el forzo Napoleón, el turco Menon, ni más ni menos intentan demostrar como adjetivos lentidicios que son el guardia procedenciante de ese sustentivo en los nombres propios. Lo mismo si uno dice ese que el indio Benito Juárez, el indio zapoteco que llegó a la presidencia de México allá por mediados del siglo XIX. Demostrando, ni más ni menos que como en Hispanoamérica nunca hubo racismo, podía una persona de extracción, incluso indígena, llegar al cargo más alto de una nación de nuestra Latinoamérica. El presidente Juárez hoy por hoy en México le contó de venidas con el nombre de Felipe Juárez. Un presidente que pertenece como el 100% de los presidentes mexicanos a una secta, para los más chicos quizás no la han sentido nombrar nunca, pero la secta de... Bien, el presidente Amlo, que se ve que es muy amigo del canal, que no te la cuenten, ¿no? Se ve que se le trabó el video porque justamente yo lo que le dije es, y ahí lo frenó él, y no quería que se sufriera, es que Juárez perteneció como tantísimos otros presidentes mexicanos a la secta de la masonería. Y es por eso que inteligentemente uno tanto frena el video de ese momento, ¿no? Lo que yo no entiendo es realmente como presidente tiene tanto tiempo para ver YouTube. Siguiente, pasemos. Bien, si hay alguien del gobierno le agradezco la propaganda que me han hecho, muchas gracias. Si han venido a casa, por favor, no les puedo entrar, gracias. Bien, bueno, los siguientes presidente Juárez comienzan con su ley de la reforma una ola de recomendaciones persecutores de la Iglesia Católica y esta ola va a llevar a que, como decía antes, un grupo de católicos que los religioneros se levanten contra ellas. Va a llegar el tiempo del porfiriato, casi 30 años del gobierno Don Porfirio. También Don Porfirio es mazón, por cierto, pero Don Porfirio sabe que ir contra la Iglesia Católica en México es ir contra su propio pueblo mexicano. O sea, era mazón pero no era tonto y es por eso que no va a permitir la persecución directa tan cruenta contra el catolicismo en México. En un México de fines de 1800 que era prácticamente 99% católico y 100% guadalupano. O sea, ir a ir contra el pueblo, no tiene sentido. Por eso, algunos llaman al tiempo de Don Porfirio una especie de el Constantino de México porque pacificó un poco esos años en México. Siguiente. Bien, va a llegar, ayer estuvimos concretando acá en este lugar el Cerro de Cubilete en Guanajuato en concreto. Ustedes quizás conocen el actual monumento pero si alguna vez van de vuelta antes de llegar a la enplanada donde está la capilla digamos intenten entrar ustedes en un pequeño museo donde se encuentran estas fotos y donde se encuentra el monumento inicial del año 1914 cuando México es consagrado precisamente cerrado el corazón de Jesús. Esta imagen del monumento siguiente va a ser dinamitada por los tiempos posteriores ya al presidente Porfirio Díaz acá no sé si llegan a ver bien pero cuando van al museo lo ven perfectamente de la dinamita queda solamente el monumento dinamitado solamente queda la cabeza y el corazón de Jesús milagrosamente quedó eso esto es un cuadro muy muy lindo de Cristo siendo llevado en andas cuando es consagrado a Cristo Rey nuestro Señor Jesucristo como Rey de México siguiente el actual monumento que ustedes ven ahora terminado en el tiempo de Pío 12 número 850 en el segundo descubrir este muy hermoso ¿no? adelante bien lleguemos acá entonces esta imagen es de la reforma constitucional de Querétaro año 1917 cuando yo estaba en la facultad de leyes estudiando abogacía principalmente en la materia de derecho constitucional nos hacían leer la reforma del 17 de México la reforma de Querétaro como las primeras grandes reformas constitucionales del derecho moderno y ahí entonces se planteaba la idea de iniciar un nuevo México el año 1917 es muy pero muy importante por dos cosas muy fuertes en primer lugar porque se da la revolución comunista en Rusia la revolución bolchevique ¿no? Lenin y después termina Trotsky y más adelante Stalin van a comenzar con uno de los regímenes más siniestros incluso peor que el de los aztecas que ha liquidado más de 100 millones de personas en Europa a lo largo de todo el siglo XX el genocidio más grande de la historia lo ha dado el comunismo ese paraíso comunista de que hablan bueno no existe si no pregunten a los venezolanos a los cubanos que tienen que irse nadando a Miami para escaparse de la tiranía de los Castro o de los Chávez o de los Maduros en este mundo en el año 97 entonces se da esta revolución bolchevica revolución comunista primera cosa importante segunda cosa muy importante 13 de mayo del 17 salud se va a dar la aparición en Fátima Portugal de esta señora a los tres tantositos Jacinta Francisco Lucía y en esa misma aparición 13 de mayo del 17 le voy a decir la Virgen de Fátima a los niños niños hay que arrasar mucho por el comunismo a Rusia en 1917 es más le va a pedir la consagración al Inmaculado Corazón de María porque del contrario los errores de Rusia se van a disparar por todo el mundo los errores de Rusia no son solamente meramente el comunismo como política de Estado sino los errores de la dialéctica marxista que todavía hoy seguimos viviendo podemos tener un gobierno liberal pero que tenga intrínsecamente en su cultura una dialéctica marxista con el feminismo con la diversidad del género con el aborto con el levantamiento de padres contra hijos hijos contra padres como fuera contra hombres todos estos son los errores de Rusia no meramente o puramente el comunismo y esto es muy importante tenerlo en cuenta 1917 entonces estos personajes intentan reformar y lo hacen la constitución del 57 de 1857 y acá hay dos bandos bien claros los socialistas o radicales creemos y a su vez por otro lado los liberales lamentablemente nunca logró el partido más católico hasta el día de hoy llegar a una presidencia en México o un poder de preponderancia en México o algunos que son católicos a veces cuando llegan al poder comienzan poco a poco a edulcorarse digamos a edulcorarse bien la reforma del 17 plantea entre 5 o 6 artículos la relación entre la iglesia o mejor dicho cambio de chip no la iglesia la religión y el estado mexicano es decir cómo va a ser la relación entre el estado y las religiones que existen en México es un poco tonta porque de vuelta en México del 17 la inmensa mayoría era católica y que se plantea la constitución del 17 la reforma de Querétaro entre otras cosas la enseñanza laica solamente podía existir enseñanza laica ojo estamos hablando de vuelta pongámoslo en el chip de 100 años atrás México tiene una una reglamentación de avanzada totalmente avanzada en Hispanoamérica era impensable que un gobierno impusiera la educación laica en 1917 uno dice año 2000 2010 2020 bueno ya está ha pasado estamos en una era post cristiana pero en aquella época era impensable era impensable por ejemplo que es lo que se planteaba que el estado regulase regulase la vida de la iglesia ejemplo el estado de Tabasco uno de estos tipos lo entió a Dios en la reforma de Querétaro va a decir el Tabasco para ser sacerdote hace falta ser mayor de 40 años haber hecho estudios en la escuela oficial ser casado y de buena moralidad ¿no? eso está escrito está escrito realmente bien otro decía estoy citando de memoria textual cosas que ustedes pueden ver en mi libro o en las arcas del Congreso si cuerdas faltan para ahorcar tiranos tripas de fraile te gerar mis manos así comenzaba un discurso alguno de estos convencionales constituyentes se va a plasmar en la constitución entonces cierta una serie de abusos contra la libertad de culto que reitero libertad de culto en aquella época era libertad de la iglesia había un 0,5% de alguna otra cerca protestante seguramente tenía que haber habido un budista chino que venía dando vueltas para un barco pero después el resto eran todos católicos pecadores como nosotros seguramente igual siguiente bien claro es así que alguna facción del gobierno ya embalentonados a partir de la reforma del 17 va a plantear el atentado famoso contra el santuario de Guadalupe un soldado federal ustedes pueden ver en la imagen no sé si llegan a verlo del todo en el año 1921 1921 va con un rabellete de flores con una carga de dinamita lo coloca debajo del altar donde se encontraba la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe ojo no se hagan la idea que la basílica estaba todo igual ahora como en aquella época en aquella época la basílica era la que ustedes ahora cuando verán de frente la basílica no estaba era la que estaba al costado la colonia antigua se encontraba la imagen de la Virgen de Guadalupe encima de un altar que se encontraba encontraba la pared como si uno dijera acá estaba el altar y acá arriba estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe va este soldado en el piso y misa coloca un ramillete de flores abajo con dinamita sale corriendo hace una explosión cae la cúpula y todos van a ver la imagen de San Juan Diego obviamente está todo destruido seguramente no había un vidrio blindado en aquella época un vidrio fino común de Beltana no tuvo un solo rasguño y el crucifijo que se encontraba arriba del altar esos crucifijos de a pie cuando el piso se llevaba a la Santa Misa mirando a Dios arqueándose quedó en defensa de nuestra madre acá lo pueden ver si algún día van de vuelta a la basílica de Guadalupe háganme caso entran con la cuarta principal segunda vitrina de la mano derecha se encuentra en el cristo del atentado esta razón va a ser la razón por la cual el rector de la basílica de Guadalupe después de hacer este atentado y en tiempo de la estanciada va a quitar el cuadro la imagen de la vecina de Guadalupe se la va a llevar en un ropero chino y va a colocar una réplica una copia falsificación para evitar que si hicieran atentar de vuelta no pudiera atentar contra la verdadera imagen el cuadro va a estar casi 3 o 4 años en el apartamento de una familia católica en el DF hasta que pase la guerra cristiana siguiente va a llegar la presidencia toda Álvaro Obregón presidente de México entre el año 20 y el 24 activamente eran ¿cuántos años tienen ustedes los presidentes al día de hoy? si bien antiguamente eran 4 mantiendo ¿no? Obregón tiene 4 años de presidencia en los 4 años de presidencia Obregón debería haber reglamentado las leyes en base a la constitución de Querétaro ustedes saben que el derecho constitucional implica que hay una carta magra una ley suprema una constitución nacional pero después eso tiene que ser bajado a la práctica por medio de códigos el código comercial el código civil el código penal bien a Obregón los más radicales de su entorno le pedían que reglamentase por medio de una ley penal esta persecución a la iglesia que estaba implícita en la constitución de Querétaro Obregón no se va a animar no se va a animar no va a ser para tanto pero van a ser en estas épocas en que se va a dar lo que se va a hacer el intento el efecto de una especie de iglesia nacional mexicana esto poca gente lo sabe pero en México en México se intentó tener una iglesia sismática una iglesia nacional mexicana separada de Roma por medio de un cura de la tideosis en México entre comillas el patriarca Joaquín Pérez a quien el gobierno lo va a ir a buscar para que se haga cargo de ser el papa por decirlo de alguna manera de México este pobre tipo cura en su juventud había ingresado hubiera ingresado en la masonería y es por eso que lo van a buscar él junto con siete sacerdotes más van a tomar un templo que el Estado les va a dar van a comenzar a dar sacramentos como si fuera el papa mexicano como había un papa argentino después tenían un papa mexicano claro no, 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 no no, no, no entonces ¿qué sucedió? sucedió lo siguiente siete curas con él ocho curas en la parroquia los mexicanos no eran tontos dijeron no, un momentito este cura no está en comunión con Roma así que no vamos allá a un simático tres meses duró la supuesta lectura la gente no le mandaba a los niños para contrarse no se confesaban con él no buscaban casarse y estos tipos pobre diablo ocho curas de México con el patear café entre comillas comillaron muertos de antes porque no podían mantenerse y pidieron perdón la iglesia obviamente quedaron acumulados por chisma y después volvieron poco a poco todos alrededor de la iglesia siguiente hasta que va a llegar este sujeto 1924 1928 don Plutarco Elías Calles acá se ve un poco mejor igual las fotos son más nítidas Calles claramente afiliado a la masonería un hombre que sube el poder a la presidencia Calles fue la anuencia con el apoyo no solamente de las sectas amazónicas sino también de los Estados Unidos de Norteamérica y se planteaba en Calles un hombre un sujeto realmente patibulario que México para que progresase tenía que dejar de ser católicos al menos tenía que dejar de ser católicos en la vida pública y Calles comenzó a plantear una ley una ley penal para regular lo que se encontraba en la constitución del 17 que recién vimos y va a escribir o a mandar a escribir una ley que hasta el día de hoy se conoce en el derecho penal mexicano los penalistas la conocen así como la ley Calles punto ya está constaba de unos 139 artículos más o menos dos todavía entre otras cosas intenta regular la vida de la iglesia o la vida de la religión digamos aunque de vuelta la única religión en aquella época que era valedera era la católica porque la mayoría era católica cuando se decía no puede haber ministros de culto extranjeros de Calles en realidad ¿qué significaba eso? no puede haber puras extranjeros en México ¿me van siguiendo? ¿sí o no? ¿sí? ¿se van entendiendo? ¡sí! bien, la hace menos mal voy a hablar en español perfecto otra cosa que planteaba Calles en la ley él tenía que reglamentar lo que se decía en la constitución entonces perfecto ya que México tiene que ser un país laico no puede haber edificios que sean de una religión todos los edificios que sean de una religión tienen que pasar a formar parte ahora del Estado mexicano eso se conoce como una forma de desamortización siempre existió eso en los gobiernos iránicos le quitan los bienes a la Iglesia otra cosa que se planteaba en la ley tal vez que no podía existir más en México el matrimonio católico solamente puede existir el matrimonio civil ¿qué paraduja? porque el matrimonio católico activamente servía tanto para el civil como para la Iglesia si ustedes se van hoy por ejemplo a Italia por los concordatos de Mussolini con la Iglesia en su momento no se casa por Iglesia en Italia eso también le va a haber por civil el curanismo hace como después de paz digamos en ese sacramento esto existía también en México el matrimonio católico te valía como patrimonio civil ¿qué otra cosa más se planteaba en esto? que estaban prohibidas prohibidos los votos religiosos ¿qué más se planteaba? que estaba prohibido mantenerse de hábito uno no podía ir públicamente esto que estoy haciendo ahora es un delito lo que las hermanas están haciendo es un delito no se puede estar de hábito en México eso plantea la ley Cáles no estaba prohibida toda manifestación pública de las religiones querían volver a la fe católica con una especie de religión de sacristía uno quiere ser católico ¿cómo no? en su casita en su casa en su casa pero afuera somos todos laitos esto se llama una especie de dictadura laicista esto planteó Cáles y la ley Cáles iba a comenzar hasta la vigencia a partir del 1 de agosto del año 1926 recuerden la fecha 1 de agosto del 26 y uno dice ¿qué hizo la iglesia? mientras tanto siguiente la iglesia obviamente que se va a quejar los orígenes van a plantear las calles esto es una dictadura esto es contra el pueblo mexicano ¿dónde quedó la libertad de culto que incluso estaba planteado la Constitución Nacional? no pueden limitar el culto así no pueden quitarle los bienes a la iglesia no pueden hacer que los arroques extranjeros que estaban en México misionando a partir de ahora tengan que irse por las dudas paréntesis uno dice padre ¿qué sentido tiene traer puras extranjeros a México? si en México hay un montón de sacerdotes un momentito hay que pensar en el México de aquella época en México de aquella época pasa algo parecido a lo que pasa hoy en México con Estados Unidos hoy México exporta sacerdotes para que los gringos tengan sacramentos ¿si o no? en aquella época miren como se devuelta la tortilla en aquella época ustedes tenían puras gringos evangelizando a los mexicanos misioneros gringos que vieron evangelizarlos a ustedes por eso que Calles pone esto de que no puede haber saludos extranjeros en México fíjense como la historia tiene sus vueltas ¿no? bien obviamente los obispos se quejan y Calles va a lanzar esa famosa frase ya saben ustedes señores obispos o las urnas o las armas los católicos mexicanos no se van a quedar de brazos cruzados van a comenzar primero una defensa pacífica y a su vez legal ¿qué significa una defensa pacífica? bueno que todavía no levanto yo el arma ¿y qué significa legal? si van a usar todos los medios legales posibles para intentar que esta ley no se ponga en práctica no comience a regir a partir del 1 de agosto del 26 por lo tanto a partir del mes de abril mayo y junio del 26 se van a presentar recursos de amparo se van a presentar firmas se van a presentar en un tiempo donde no había twitter no había whatsapp no había facebook no había nifan no había nada se van a presentar en dos semanas dos millones de firmas de dos millones de personas distintas un segundo padre en dos semanas dos millones de firmas ¿cuánta gente había en México del 26? ¿saben? 20 no mal 15 millones fíjese en dos semanas en un país de 15 millones sin tuidad y sin nada todo esto juntan dos millones de firmas en las personas en las calles pidiendo que no pongan práctica esta ley el premio de agosto 26 y calles endurecidos tanto es así que yo que yo dijo algunas trampitas del caso San Judas Tadeo que en la parte de atrás decían así San Judas Tadeo patrono de lo imposible te pido que calles te calles te pido que calles se muera aunque se convierta es verdad así de cierto bien siguiente ¿qué va a suceder entonces? los obispos van a tomar una decisión inaudita inaudita y van a decir lo siguiente para presionar a los presidentes calles van a decir mira al presidente calles nosotros a esta normativa no la podemos acercar no podemos como decían los primeros mártires no somos no podemos no podemos porque es como es como comenzar a partir de ahora a ser empleados del estado los curas una cosa que no dije tienen que empadronarse el estado mexicano para poder ejercer el ministerio o sea ya no comenzaba a ser uno como sacerdote estar bajo la obediencia del obispo y del obispo del papa no ahora tienen que estar bajo la obediencia de un intendente de un alcalde de un gobernador una cosa totalmente delante entonces ¿qué hicieron? es más le quitaban los templos porque los templos a partir del 1 de agosto del 26 ya no eran más de la iglesia eran del gobierno no podemos así no podemos aceptarlo entonces van a tomar esta medida muy pero muy difícil que cuando yo la leí por primera vez dije que raro esto rarísimo ¿no? pero después ahora van a ver que todos ustedes van a ver bien lo que implica esto van a decir mire presidente Calles si usted no quita esa ley o mejor dicho no permite que se anule antes de que entre en vigencia el 1 de agosto del 26 el 31 de agosto del 26 va a ser el último día de culto público en México a partir del 1 de agosto del 26 los curas vamos a abandonar las parroquias obviamente vamos a quitar la sotana porque si no nos matan porque hay la ley penal vamos a reconcentrarnos en las ciudades grandes y vamos a abandonar los centros porque ya no son más nuestros esta foto que ustedes ven acá de los periódicos es la foto del último día de culto público en México 31 de julio de 1926 se va a ver mejor si después puedo colgar el powerpoint de otra esto tiene mucha mejor definición por cierto ¿no? tratan de mandar la luz para este lado así capaz que se ve mejor ahí no tiene tanto a ver a ver ¿se puede colgar para acá la luz o no? o lo mismo paciencia no importa es lo que hay es como cuando uno se levanta en la mañana se viene al espejo pelotearia así es bueno lo cierto es que para el 1 de julio del 26 último día de culto público la gente va desesperada desesperada a buscar la confesión que hace mucho tiempo que no se confesaba a veces uno retarda la confesión bueno después me confie si tú estás ya te voy a cortar no, no, no un momentito rápido hay que sacar una espina rápido ¿no? aquel que quería buscar a sus hijos aquella novia desesperada que dice o lo caso ahora o no lo caso de un panada no sé bueno el 31 de julio del 26 fue esto el 1 de agosto del 26 va a comenzar a verse este cartel en todas las parroquias de México acá dice por si no lo leen no está aquí este es un sagrario ¿no? un sagrario la vernáculo a partir del 1 de agosto del 26 los sacerdotes quitaron el santísimo sacramento dejaron las parroquias y dejaron porque comenzó a regir la ley calles dejaron el culto público muchos muchos pasaron a la clandestinidad a comenzar a los sacramentos de modo clandestino ¿por qué les digo esto que les comentaba antes? cuando yo leí por primera vez este episodio dije naaa ¿cómo van a suspender el culto público? ¿qué pasó en el 2020? ¿cuántos tiempos tuvieron ustedes sin culto público? un año casi ¿no? bueno piensen eso ahora que ustedes saben lo que implica estar sin culto público piensen lo que sufrieron los triptitos en el 26 durante 3 largos años y no es que te perseguían porque no tenían el bozal te perseguían y te mataban si era católico no está aquí y ahí nomás enseguida van a comenzar van a comenzar las profanaciones porque los templos van a ser parte a partir de ese momento del Estado mexicano y entonces algunos van a comenzar a entrar en los templos robarse los ornamentos romper la campana siguiente la profanación la profanación es jugar con las cosas sagradas con las cosas en el eje ¿no? y esto va a ser esto va a ser que muchos católicos mexicanos digan un momentito ¿cómo que van a estar tocando mi parroquia? ¿cómo que van a estar tocando los ornamentos sagrados que mi abuelita hizo? mi abuelita abordó ¿cómo van a fundir una campana de bronce? estuvimos haciendo rifas y juntando dinero para poder comprar la campana de la capilla de mi pueblo ¿no? un momentito siguiente toma bueno van a comenzar los últimos primeros grandes lágricos ¿no? el de alto Anacleto José de Flores hoy por hoy declarado patrón del laicado mexicano ustedes no pueden no conocer la vida de Anacleto ¿eh? yo puedo saberlo porque soy un pobre diablo de otro país pero ustedes lo pueden saber vos ¿no? no pueden no saberlo mucho menos estar en Guadalajara mucho menos miren paréntesis estamos a cuatro años literalmente julio del año 22 estamos ahora estamos a cuatro años julio del año 26 26 estamos a cuatro años de que se cumplan 100 años de la campana ustedes tienen que dar un efecto multiplicador en México que esto se conozca que esta historia presidenciada esta historia falsificada se conozca porque la historia que no se narra es historia que se pierde la historia que no se narra es historia que se olvida los martes que ustedes no proclaman no enseñan a los niños los jóvenes son martes obligados después no se quejen entonces si no nadie tiene esa fe material que México tenía antes porque hace falta que conozcan su sangre y que hagan honor a su sangre Anacleto González Flores un muchacho que había sido seminarista se dio cuenta que eso no era lo suyo termina casándose abogado tiene dos hijas comenzó con uno de los principales formadores del laicado mexicano Anacleto él en una convicción personal creía que el mejor modo de defender la causa católica era por medio de los medios pacíficos pero Anacleto no estaba en contra del uso de las armas de hecho estaba aliado con los criterios bravos pero él decía alguna facción del catolicismo debe mostrar el modo de defensa pacífica no se fuera pacifista hippie o Gandhi no, no, no para nada él decía yo personalmente creo que un testimonio bueno es también que algún grupo de nosotros dé el testimonio pacífico sino los otros armas que otros me pusieron a hacerlo y peleen porque hay que pelear y es lícito hacerlo está en el catolicismo la legítima defensa la guerra justa totalmente lícito levantarse contra un tirano cuando se dan ciertas condiciones yo creo que dice Anacleto prefiero que esto no se dé lo van a matar acá mismo ¿no? junto con los hermanos Vargas uno de ellos Teatro también como él en el momento de estar a punto de una emboscada de matarlos pide un confesor última voluntad quiero un confesor ¿qué le dicen Anacleto? no hermano ya no es tiempo de confesarse sino de pedirme perdón y perdonar tu misma sangre te purificará ¿qué le están diciendo? que si aún cuando uno pueda estar en pecado mortal muere por la propia fe se va directamente al cielo ¿por qué? por causa del martirio porque está matando por mi propia fe el general que yo era a punto de arrematarlo de fusilarlo a los tres les dice general lo perdono a usted de todo corazón hoy mismo tendrá usted un intercesor en el cielo por segunda vez termina diciendo esto y después muere por segunda vez oigan las Américas este santo grito yo muero pero Dios no muere viva Cristo Rey esas son las últimas palabras de nacleto ¿por qué dice? por segunda vez oigan las Américas este santo grito ¿por qué? Dios no muere ¿quién había dicho Dios no muere antes? a mediados de 1800 en Ecuador un presidente católico santo Gabriel García Moreno fue martirizado saliendo de misa de la catedral de Quito y antes de morir sus últimas palabras fueron estas yo muero pero Dios no muere fíjense la formación de la catedral un hombre excepcional siguiente se van a comenzar a ver entonces las defensas de los templos ¿y cómo era la defensa inicial? a ver si el templo este que está en mi parroquia lo construyeron mis papás mis abuelos se obtuvieron ahí yo me casé mis hijos recibieron la primera comunión el cura es el que me daba los sacramentos a mi abuelita antes de morir y ahora vienen los soldados federales a querer ocuparlos porque dicen que es del gobierno momentito ¿cómo es eso? ¿no? ¿y qué? quieren transformar mi parroquia en que literalmente en un establo en que en un hotel literalmente en un prostíbulo ¿cómo puede ser eso? ¿dónde se ha visto eso? yo voy a defender a mi templo y así se va a dar la primera defensa de los templos hombres y mujeres se van a meter dentro de las parroquias dentro de las capillas y cuando lleguen los soldados federales a querer ocupar por orden de gobierno esos templos van a conocer los consejeros las trompadas los empujones y en una de esas un católico toma un fusil toma un revólver pega un tiro mata un parro soldados sube al caballo y a los altos claro a los montes no se van a quedar a su casa para que lo vayan a buscar así va a comenzar técnicamente la cristiana de modo súper pero súper desordenado sin demasiado control la cristiana va a comenzar a hacer hasta que venga que no hay algo más quieta una guerra literalmente una guerra de guerrillas una guerra de guerrillas católicas contra un tirano invasor siguiente así se van a dar los distintos grupos la CJM la acción católica jugonía en Vaticana la liga nacional en defensa de libertad religiosa ojo libertad religiosa significa libertad de la iglesia porque muchos dicen libertad religiosa que todo que el budista sea haga lo que quiera que el musulmán haga lo que quiera que el vegano haga lo que quiera no 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 como no va a comer carne no elegir a una argentina la apuntar eso imagínense bien libertad religiosa significa libertad de la iglesia la única verdadera iglesia la única verdadera fe la única verdadera religiosa es la católica apuntólica romana la iglesia tolera el resto de los cultos los tolera porque tolera un error pero no tiene derecho un error y si todo fuera lo mismo para que Jesús vino a decir a la tierra no tiene sentido por eso para eso nos manda a evangelizar para que todos se conviertan y nos van a decirlo siguiente y van a comenzar a partir de ahí también los primeros martirios hay muchos martirios si hay niños acá les aviso que hay algunas imágenes que son fuertes no más fuertes que las que ven en Netflix pero son fuertes y estas son reales siguiente van a comenzar también las misas clandestinas la superación pública del culto 1º de agosto de 26 muchos puras muchas religiosas todos los tres obispos uno de ellos es al que ustedes deberían tenerle mucha devoción que fue al su obispo de aquí de Guadalajara que está enterrado en la catedral al fondo de todo la catedral no sean ignorantes al fondo a la derecha Monseñor Orozco Jiménez Francisco Orozco Jiménez santo santazo ¿cómo santo? bueno no fue ratificado ¿cierto? no fue canonizado ¿cierto? pero un santazo tienen acá ustedes nunca lo han querido ratificar porque él se quitó la sotana igual que el obispo de Colima y se fue al campo con los criteros y entonces para evitar tener problemas políticos con el gobierno mexicano por ahora todavía nunca lo ratificaron pero un santazo el famoso llamado San Atanasio mexicano le decían porque cinco veces lo encontraron cinco veces lo expulsaron del país y cinco veces volvía acondido ¿no? obviamente camuflado barba ahora voy a ver una foto de este clandestinidad siguiente generaciones completas de terceros siguiente las mujeres las mujeres ¿no? las mujeres van a tener un papel fundamental yo no digo esto porque ahora estamos en un tiempo de el empoderamiento de la mujer mexicana ¿de qué empoderamiento me hablan? cuando ya tenemos en 1926 las mujeres en México tienen un papel fundamental las famosas BB brigadas femeninas Santa Juana de Arco siguiente unas 25 mil mujeres hubo en México dentro de las famosas BB las brigadas femeninas Santa Juana de Arco hacían a veces el papel de enlace de enlace entre Quintero Bravo y Quintero Bravo hacían a veces el papel de llevar el parque entre las en agua entre los metidos llevar la información hacían el papel de sobornar a un ejército a un soldado a un oficial del ejército federal para conseguir información ¿no? 25 mil mujeres se calcula que estuvieron en las brigadas femeninas Santa Juana de Arco algunas también aboraron las armas siguiente tan importante fue este papel de la mujer y tanto guardó el secreto porque las bebés eran una obra de la nación católica secreta no se le podía contar ni al papá ni a la mamá ni hermano ni al hijo ni al abuelito funcionaban en células de tres mujeres tres mujeres funcionaban en células y una de estas tres conocía solamente a una y a otras tres de la otra célula y de ese modo iban armando una gran una red de informaciones gigantesca en todo México tanto es así que algunos plantean que recién se conoció la existencia de las brigadas femeninas Santa Juana de Arco 20 años después de terminar la guerra la cristiana por eso algunos dicen que es el milagro más grande de la cristiana porque dicen que la mujer mexicana guardó un secreto 20 años siguiente las misas clandestinas siguen una más aquí está Francisco Rojo y Jiménez con Alberto en la que todos son los flores acá no se ve mucho pero está camuflado con una barba larga barba tipo si fuera un ortodoxo ruso siguiente una más bien 1927 se va a dar lanzamiento se van a comenzar a ser más regulares se van a comenzar a armar en tropas los cristeros y no solamente guerrilleros sueltos y locos siguiente algunos espandantes del ejército cristero una más misas clandestinas un poquito más digamos algunas imágenes de generaciones completas papá el hijo el nieto todo el mundo ayudaba y ese es el punto que el ejército federal no entendía y Karen tampoco entendía cómo puede ser que estos locos sin instrucción militar porque repito los cristeros eran gente como ustedes no eran militares uno era panadero otro era zapatero otro era obrero otro era médico pero querían lo mismo para su México un México católico libre y no tenían ni idea de cómo disparar no sabían de armas por eso que el ejército federal y Calles no entendían cómo podían soportar tanto la intensidad supuestamente iba a durar tres meses duró tres años y tuvo que terminar por medio de los arreglos líquidos porque los cristeros venían ganando y el gobierno mexicano pidió por favor la pregua siguiente el martirio del padre de Francisco de como siempre hay un soplón dando vuelta entonces en un momento el padre Vera cura clandestino va a una de las casas a celebrar misa como quizás pasó en algunos lugares en tiempos del 2020 algún cura que se animó y le fue a la casa y celebró misa o empezó en fin bendito sea Dios que pasan esas cosas buenísimo bien el padre Vera está a punto de empezar la Santa Misa y caen los soldados federales y caen los soldados federales y lo detienen y la pena era ejecución sumaria había que matarlo en el momento si lo veían ejerciendo el culto público el cura estaba revestido a punto de empezar la misa la Santa Misa en aquella época comenzaba con un salmo con un pedacito de un salmo que decía así introigo adaltare rei subiré al altar del señor es una oración cortita de sacerdote en la misa antes de la reforma litúrgica del concilio vaticano segundo celebraba o rezaba mejor dicho para prepararse al misterio que va a ser voy a subir al altar del señor entonces el cura Francisco Vera dijo miren les pido el último deseo les pido que me permitan a mí decir las palabras de mi ejecución cuando yo cuando ustedes digan prepárenme apunten en vez de decir fuego yo voy a decir unas palabras en latín y es ahí cuando ustedes pueden matarme entonces el trotón preparen apunten introigo al altar de él y ese fue el signo y el padre Francisco Vera subió al altar del señor como estaba prevertida visto para cruzar la misa siguiente hace poquito ayer más o menos estuve en León León Guanajuato uno podía ser martirizado por cualquier cosa fíjense acá fue el Pino Álvarez originario de León Guanajuato lo van a matar por haber vivado a Cristo Rey este texto lo voy a leer ahora por si alguno de fondo no llega a leer es el texto que su mujer su esposa presenta a sus amigos para invitarnos al velatorio al velatorio de su marido que le acababan de matar fíjense dice así viva Cristo Rey el señor subentino Álvarez originario de León Guanajuato murió confesando a Jesucristo a la edad de 37 años el día 10 de agosto de 1927 su madre esposa parientes y amigos con inmenso regocijo le participan a usted para que pida por el triunfo de la religión en México poniendo por valioso intercesor el alma de su lectivo o sea no solamente había mártires sino que había conciencia de que tu marido lo había matado mártires estos eran que te ocurrieran zapateros zapateros ¿por qué lo mataron? porque uno dijo viva Cristo Rey para probar a ver quién respondía y él dijo viva y entonces agarraban agarraban como por ejemplo lo pasó a mí una vez conocí un cura ucraniano que hizo su político primario bajo el comunismo en Ucrania hace tiempo atrás y dice que una maestra a veces entraba y para probar a los niños comenzaba así la clase porque los comunistas comenzaban siempre la clase así los maestros buenos días niños Dios no existe así empezaba la clase entonces este chico que yo conocí que ahora es sacerdote me contó que cuando era chiquitito una maestra comenzó la clase así en nombre del padre el hijo el Espíritu Santo y él respondió como un tonto amén ¿qué pasó? le cayó la policía a la casa la mamá le contaba a este muchacho llorando por favor le dice no respondas más porque cada vez que vos respondes amén es multa para la familia porque está prohibida la enseñanza católica abone las casas bueno no es difícil vivir bajo la presión de un gobierno que es tiránico siguiente acá van a comenzar algunas imágenes fuertes cabezas de cristeros todas estas fotos que ustedes ven son fotos que ellos sacaban los católicos porque estas eran fotos de los lados federales estas fotos eran sacadas por el mismo gobierno mexicano porque las publicaban en los periódicos los véticos pensando siguiente que si uno publicaba este tipo de fotos de cristeros colgados ahorcados hacían que el pueblo mexicano los católicos y los mexicanos tuviesen miedo tuviesen miedo ¿qué es lo que pasaba? son cristeros colgados en los postes ¿no? en el parrocatlí humano cuando los católicos veían estas cosas en vez de tener miedo se levantaban más todavía y más se metían de los cristeros o sea el gobierno de calles era pésimo en marketing ¿no? siguiente una más el padre Pro Leato Miguel Agustín Pro es jesuita cuando comienza el conflicto con la iglesia del estado él se encontraba en Bélgica estaba estudiando tenía pésima pero pésima salud era muy malo en su salud hay una bibliografía muy buena del padre dragón pero el padre Pro excelente su cuerpo se encuentra por si aburrían en la salvada familia al templo de los jesuitas en el DF bien el padre Pro llega a México comienza la vida clandestina y comienza él a dar sacramentos obviamente metido de laico por eso acá ustedes lo ven como si fuera un abuelo como si fuera una especie de playboy o dambio o lo que sea hay algún payaso con la calle de los jesuitos el padre Pro jesuita ¿no? lo buscan siempre porque claro era el primer que había ido al campo al concreto en el DF sobre todo la capital para dar sacramentos una vez el padre Pro el padre Pro espectacular lo corren por todo el DF en los soldados federales estaba vestido camuflado del árico y no sabía dónde encontrarse se mete en una farmacia estaba lleno de gente y se acerca una chica de 25 años y le dice señorita no diga nada soy un sacerdote católico usted siga en la corriente llegan los soldados federales se meten en la farmacia buscan hasta el cura hasta el cura y le agarra a la chica así y hace como que le da un beso apasionado así y los soldados dicen no este no puede ser el cura vámonos de acá y ahí sacó no lo matan siguiente si se mata después lo van a agarrar lo van a agarrar lo van a excusar de haberse atentado contra el presidente y lo van a expulsar toda esta secuencia fotográfica toda esta secuencia fotográfica la saca el gobierno la publica en los periódicos de México y también esto va a ser que la prensa internacional comience a ver con malos ojos lo que estaba pasando en México que estaba ascribillando a un sacerdote y encima sacaban fotos siguiente tenemos toda la secuencia fotográfica tanto de él ahí está la secuencia obviamente que estaba vestido de laico porque no podía hacer de cura con un rosero en la mano él prepara la punta viva Cristo Rey fuego siempre los piperos morían con ese Cristo ya que era el último que quedaba viva Cristo Rey fuego siguiente todas las secuencias fotográficas siguiente el padre también van a visitar junto con él al ingeniero Luis Seguravichis a Humberto Proff hermano al más chico 22 años va a ser mal por la edad lo van a apriar siguiente bueno no hablo de José Lito porque ustedes este tema lo conocen pero quiero pasar a otros temas más menos conocidos siguiente general Amaro generalmente jefe de las tropas federales gracioso porque un hombre sanguinalio súper bruto súper ignorante ¿no? súper anticatólico una vez terminada majestiada en un juego de cartas se va a apostar con un amigo a ver ¿qué tenemos más para apostar? ¿qué apostamos? con su amigo te apuesto mi novia le dice si yo pierdo te entrego la novia ¿no? y se ganó la novia en un juego de cartas así fue literalmente termina casándose este bestia con esta mujer que era católica y como pasa muchas veces cuando la mujer es buena ¿no? la mujer esta mujer termina convirtiendo al general Amaro de una bestia para inariar en un hombre católico o sea de un hombre católico este tipo siguiente general Enrique Corosquieta y Velardes ¿no? el hombre que va a hacer que la espiada pase de ser una guerra de guerrillas a un ejército regular el general Corosquieta viene de familia católica se creyó durante mucho tiempo que era un hombre que había sido agnóstico hasta mazón cualquier cosa le dijeron lo cierto es que hace algunos años se encontraron ya las cartas de Corosquieta con su mujer donde muestran el templo 100% católico de él claro no era un católico super rebotos que viajan todos los días ni nada pero era católico al fin Corosquieta era el enemigo personal del general Carles y los cristianos lo van a buscar para que él intente dar una especie de norma o organizar la estrategia y la táctica del ejército delaltador a los cristeros ese era el nombre que tenían para libertar al México católico del tirano Carles Corosquieta va a aceptar sobre todo porque cuando pide un cura clandestino para bautizar a su hija una hija le dice como no tal día tal hora le dicen los cristeros a tal esquina le va a encontrar ahí a un cura clandestino vestido así a sí va Corosquieta a esa esquina para ver si encontraba ese cura para bautizar a su hija y cuando llega en vez de encontrarse un cura se encuentra un grupo de mujeres de mala vida y vuelve a su casa y dice pero como yo estoy teniendo a buscar un cura para que bautice a mi hija y encuentro a esta mujer suela mala vida no puede ser y ahí entonces él acerca o hace al cargo del ejército libertador y a partir de acá va a dar un vuelco total la agenciada en favor de los católicos que no tenía gran instrucción militar a partir de acá con Juerzoquieta va a conocer el vuelco en favor de los cristeros por cierto el nombre de cristeros se los pusieron a los soldados federales porque cuando los católicos iban al ataque con los soldados decían viva Cristo Rey viva Cristo Rey y entonces los soldados federales comenzaron a decirle a los católicos los cristos reyes los cristos reyes de cristos reyes quedaron cristeros falta poco ¿están cansados? no no qué mentirosos que son cinco minutos más y terminamos no mucho más unos quietas uno más va a hacer una toscada lo van a ganar una toscada lo van a matar de vuelta las fotos son del gobierno federal mexicano lo van a mostrar al público para decir miren murió de general lo cierto es que ya le había dado una gran en un año y medio le había dado un gran modo de ejercicio militar y ya los cristos estaban muy bien armados sobre todo muy bien entrenados y tercera cosa sobre todo muy bien disciplinados el ejército cristero el ejército católico se manejó por medio de una moral de guerra católica su soldado cristero su combatiente cristero era encontrado saqueando alguna pertenencia propiedad privada de otra persona inmediatamente por los reglamentos cristeros era ejecutado si un soldado cristero abusaba de una mujer en medio de la guerra inmediatamente era ejecutado en el libro que ustedes tienen allí que se llama Contra la Revolución Cristera hay un capítulo entero llamado La Moral de un Pueblo en Armas ¿Cómo era la reglamentación para un cristero? ¿Varón o mujer? Era una reglamentación católica siguiente bien los obispos estaban en su inmensa mayoría salvo los que dije que se habían quedado con el pueblo estaban esterrados o en Estados Unidos o algunos habían ido a Roma habían pasado ya tres años 1926 1929 ¿Y qué pasaba? Ya la guerra que supuestamente iba a durar tres meses venía durando tres años acá en Jalisco acá en Jalisco por cierto ya tenían ustedes un gobernador cristiano había tomado el poder la gente no se guiaba por las legislaciones del decreto federal en Jalisco se guiaba por un gobernador propiamente católico el Estado mexicano obviamente estaba preocupado estos locos que supuestamente lo vimos a destruir enseguida pasan tres años y nos vienen ganando en cuanto a las bajas ¿cuánta gente venía muriendo? de las 250.000 personas que mueren en la cristiada se calcula que 50.000 son de tropas cristeras 200.000 del ejército federal también pasaba que muchos soldados del ejército federal al ver la injusticia de todo lo que implicaba la persecución religiosa se pasaban al bando cristero hay muchísimas deseraciones de soldados federales a el ejército cristero el Estado mexicano estaba desesperado estaba perdiendo la guerra en segundo lugar siguiente Estados Unidos de Norteamérica estamos muy preocupados ¿por qué? porque los intereses económicos de Estados Unidos y México al haber tanto tiempo tres años enteros ¿no? un conflicto militar armado obviamente que perdían económicamente por eso comenzaron a pedirle al presidente y a su vez a los odismos a que intenten llegar a un arreglo entonces el gobierno mexicano por un lado el primer actor de esto que lo van a hacer lo van a llamar los arreglos ¿no? si arreglos pueden llamarse ¿no? el gobierno mexicano Estados Unidos último integrante último condimento el episcopado mexicano la iglesia católica la iglesia católica decía hace tres años que nuestro pueblo no tiene sacramentos hace tres años que nuestro pueblo no tiene instrucción religiosa no tiene catecismo van a terminar siendo un pueblo prácticamente sin Dios intentemos llegar a un arreglo y los ministerios que decían no señores lo dijo un momentito no andamos arreglos venimos ganando aguanten un poquito espérenme un poco que lo reventamos y después seguimos ¿no? lo más lógico lo más lógico ¿qué pasó? por aquel entonces se encontraba un gobierno de la iglesia el Papa Pío XI y Pío XI es informado del pueblo que pasa acá y manda que se arregle a toda costa que se dé una pacificación en México ¿no? los gestores le decían no señor señor Papa lo voy a guardar de hecho no permita usted un arreglo porque estos tipos no van a cumplir el arreglo son más miserables no van a cumplir el arreglo lo cierto es que los arreglos se van a hacer y se van a hacer por medio del embajador de Estados Unidos en Latinoamérica pero en México que es este personaje acá que está acá Dwight Morro embajador Morro lo van a nombrar embajador en México de parte de Estados Unidos para que intente él mismo llegar a un arreglo entre la iglesia católica en México y el gobierno mexicano Dwight Morro Morro venía de ser uno de los accionarios de la banca JP Morgan de Estados Unidos y viene con esta misión él ni siquiera es católico él es protestante no entendía aseado todo eso pero va a plantear el arreglo entre el episcopado y el gobierno mexicano con la anuncia del Papa siempre los obispos no hicieron nada acá sin que el Papa Pío XI supiera y aceptar aunque se equivocase lo dice igual uno dice bueno ¿qué era un arreglo digamos coherente en ese sentido común? si el problema en México había sido la ley Calles ¿qué había que hacer con la ley Calles? había que quitarla había que anularla había que tirar la basura ¿no? había que dor obviamente pero no ¿qué hicieron con la ley Calles? el gobierno mexicano se comprometió a no aplicarla iba a estar la ley pero no se iba a aplicarla los cristeros se tenían que comprometer a entregar las armas y el gobierno mexicano mientras entregaban las armas a darles un salvoconducto para decir no los vamos a perseguir en esta es la amnistía general ¿no? los cristeros que no hagan eso no van a cumplir todos los mentirosos todos los parzantes todos los arreglos se irán igual entre los arreglos y acabo de final termino con la en principio entre los arreglos se puso una condición y la condición era que del tema de la cristiana no se hablase durante 50 años el famoso silencio de la cristiana es por eso que los primeros libros que comienzan a salir a la luz no son de mexicanos o si son de mexicanos son más bien de autores anónimos por ejemplo los cristeros del volcán de Colima un librito espectacular más emocionante se firma como autor espectador como el espectador pero en realidad el autor es el padre Francisco Ochoa capillante del escritor de Colima que no podía llamar con su nombre los primeros estudios importantes son de autores extranjeros por eso ustedes en México si alguno conoce algo de la cristiana lo conoce como de al rebote porque lo escuchó de su abuelito de su tía de su tío de su abuela pero si te enseñaron en el colegio algo de la cristiana pasaron tres párrafos tres rellones uno fanático religioso y se acabó uno te despachan la historia de México estos tres años erólicos de México donde el pueblo mexicano se levantó para tener su propia fe en tres miserables renglones estos fueron los arreglos y se perdió una especie de modus vivendi que algunos en vez de llamarle modus vivendi le dijeron esto es un modus moriendi en vez de un modo de vivir modus vivendi es un modo de morir no de vivir y fue lo que sucedió los arreglos se hicieron los crisperos presionados en sus conciencias por los obispos entregaron las armas muchos de ellos se refirió al salvoconducto pero los cabecillas poco a poco los fue liquidando uno tras otro o se los liquidaban o se los mandaban a las Islas Marías o se les daban el exilio por eso quedó en la cabeza del pueblo mexicano católico de por entonces que murieron más crisperos después de los arreglos que durante los tres años de la cristiana bueno no fue así estadísticamente no murieron más crisperos después de los arreglos que antes lo que pasa es que el matón de los cabecillas era mucho más público era mucho más publicidad porque estaban matando los jefes ¿no? siguiente esta fue entonces la contra revolución cristera ¿por qué hablo del tema este? siguiente porque lo cierto es que México necesita conocer este tema tanto es así pero el año pasado creo que fue hice un pequeño curso de 12 o 13 capítulos para que se conozca esto no puede ser que no se conozca ¿no? bien terminamos ahora con una canción porque algunos mexicanos cantan rancheras cantan corridos pero no saben ni siquiera que hay una enorme cantidad de corridos de la época cristera que ustedes deberían cantar ya deberían enseñar a sus hijos a sus nietos porque es un modo de hacer tradición y hacer historia a ver si esto funciona que no se conozca que no se conozca que no se conozca nadie se conozca que no se ha ni qué si si es Gracias. 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 Téndanos las luces por ahí, por favor. Sí. Muchísimas gracias a Cristian. Quiero, antes de que comencemos a las fotos y los autógrafos, pedirles un aplauso especial para Paco. Paco, hoy es su primera conferencia, es un chavo chistero que defiende su fe en Twitter, en Instagram, en TikTok. No saben lo atacado que ha sido Pablo por ser un niño, un joven católico. Les pido su apoyo en redes sociales, arroba Paco Serrano. Síganlo en TikTok, es muy bueno. Y hoy fue su primera conferencia, así que espero que lo reciban en sus hogares también. Gracias al padre. Muchísimas gracias, padre, por venir con todo el esfuerzo que eso requiere. Y vamos a comenzar la firma de autógrafos. Van a firmar autógrafos en esta mesa, de manera que van a pasar por aquí enfrente, por favor. ¿Sí? Aquí. Hasta ahí. Aquí, por aquí pueden pasar. Les pido que no hagan un montón de gente, por favor. No, salida por acá, sí. Van pasando por aquí. ¿Vale? Les va a firmar su libro, se va a tomar fotos.